Envíe a la jugadae ¡Rehá! ¡Rehá! Poliño, ¿tienes algo a la cámara? Niño, que ahí se diga, ¡preciamos! ¡Ponte, ponte! ¿Qué quieres decir, hombre? ¿Qué quieres decir, hombre? ¿Qué quieres decir, hombre? ¿Qué quieres decir, hombre? ¿Tienes esos camareros? ¿Eh, jula? ¿Qué dices? Doki. No sabe nada contestar. Alfredito, viene algo, primo. ¡Oれ, putotones, gitano! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes a ir la coca! Esos son los gómedos y amariolas ¡Eso es la coca! ¡No se enfoca la acción! ¡Eso es el héroe! ¡Dale cojiola, Alfredo! ¡Dale cojiola, Alfredo! ¡A ver! ¿Quién? ¡Nosotros oscimos el tosca de nosotros! ¡Nosotros oscimos el tosca que estén pronto con nosotros! Poner tus cojones, ese señor. ¡Ahora te he pedido, primico mío! Ahí está, tático mío. Ahí está, primico. Ahí está, tático mío.